¿Qué es lo que tiene que revisar en la lata, al menos como prevención en estos momentos? Bueno, siempre hay que ver, digamos, el tema de la fecha de cimiento, ¿no? Y claro, la alerta ha sido para una empresa en particular, ¿no? Tropical Foods, si no me equivoco. Tropical Foods. Y para una... Y lo que están señalando es que ya el producto está prácticamente retirado del mercado. Entonces, yo creo que como precaución, y también ha puesto una alerta Sanipés a todos los productos, digamos, de que no haya más importaciones por el momento de esta empresa. Tendríamos que estar al tanto de... Creo que es lo primero que tiene que ver las empresas, digamos... Si uno mira las noticias, pues se encuentra de que hace un par de meses se incautaron conservas falsificadas de Juliaca, y hace seis se intervino un garaje en El Callao, que estaban fabricando conservas, pues, con ninguna condiciones de sanidad, ¿no? Ahora, habría... Tendríamos que saber... Aquellas marcas que tienen el respaldo de empresas formales, ¿no? Que conocen, que ellos, pues, saben que existen, que son formales, ¿no? Y que les van a garantizar la inocuidad de lo que está, ¿no? Elena, ¿sería necesario saber el nombre de las empresas peruanas que comercializan caballas chinas? Bueno, eso es algo que, en realidad, pueden haber de distinto... O sea, la alerta ha sido puesta por una presentación en particular, ¿no? Yo creo que ya corresponde al organismo de sanidad, digamos, poder informar cuáles son... Bueno, ha informado ya cuáles son algunos problemas y ha dispuesto que se retiren, ¿no? Nosotros, como sociedad preferida, lo que nos toca, digamos, es... Nosotros respaldamos a nuestras empresas, digamos, que cumplen todas... No solamente cumplen las normas peruanas, sino que cumplen las normas más exigentes del mundo, ¿no? Porque justamente se busca, pues, competir de igual a igual y conquistar mercados, digamos, a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo creo, yo insisto, yo creo que lo importante... Porque hoy ya estamos hablando de Contreras, pero hoy también hablamos de otros productos. Hay que ir hacia aquellas marcas que sabemos que son de empresas formales y que, pues, vamos a garantizar la inocuidad de todos sus productos. En todo caso, para que quede mucho más claro aún, y como medidas preventivas ahorita. Lo recomendable, al menos por el momento, es no consumir caballa entomatada, ¿no? Yo tomaría esa medida. Lo segundo, sería bueno que se retiren todos los productos de ese fabricante chino, ¿no? De esa empresa. Bueno, esas son medidas que tiene que tomar San IPEZ. Entiendo que ellos ya, si pusieron el retiro de determinado lote, digamos, que es el que ha presentado el problema y están viendo lo de los otros, ¿no? Y deberían poner las marcas también, ¿no? Deberían, este, deberíamos saber, tenemos el derecho de enviar un comunicado. Sin duda. Me imagino a San IPEZ que digan las marcas porque no nos pueden tirar así. Bueno, usted mire, lea la letra chiquita, a ver. ¿Y por qué no tiene San IPEZ, no toma cartas en el asunto y pone las marcas en un comunicado? ¿Esta marca, esta marca, esta marca, esta marca, esta marca? No. ¿Por qué no se compran un pleito? Sería bueno que San IPEZ se compre un pleito por los consumidores, ¿no? En fin. Bueno, ayer han dado conferencias de prensa que han suelto, digamos, distintas preguntas, algunas relacionadas a lo que señalan. Pero, sin embargo, yo quisiera insistir con que hoy día son estas décadas de conservas, pero si uno revisa el último año, vas a encontrar dos o tres casos similares y no necesariamente de un origen distinto al nacional. En ese sentido, creo que la sanidad tiene que reforzarse, uno, en las zonas de riesgo, es decir, mercados alejados, informales, donde hay más vulnerabilidad de que puedan haber conservas, digamos, que no cumplen los requisitos sanitarios. Y, segundo, que se tiene que combatir la informalidad. Porque muchas veces, como usted señalaba, hace unos meses se detectó un garaje en el caído que estábamos fabricando conservas. Bueno, ¿qué pasó ahí? No puede quedar impune, porque finalmente son empresas, digamos, que siguen poniendo productos en el mercado y, digamos, no solamente afectando, digamos, la salud de los consumidores, sino que compitiendo, pues, deslealmente con aquellos formales que no solamente pagan todos los impuestos, tienen todos los regímenes laborales adecuados, sino que, además, para los cuales el tema sanitario, pues, es prioriado. Entonces, tenemos que reforzar la salida en los mercados, aquellos que se comercializan y sean, pues, sobre todo los mercados más informales y alejados. Elena, muchísimas gracias.